Operación Deportiva, tu revista semanal deportiva, donde te informamos lo más destacado durante la semana en el mundo deportivo. Y Clayton Kershaw dijo el día A, estoy dispuesto a tirar. Los Yankees trajeron a Mariano Rivera en el octavo. No se le dio al principio, que ahora crearon una liga aparte de las grandes ligas. ¡Alewood y luego! Estadísticas, resultados, análisis y mucho más. Operación Deportiva. Para que la gente lo aprecie, pero sí, repose a Diego Guzmán. Y como decía JL, señores, óyeme, lo de José Bautista es preocupante. Mira, en el caso de José, yo creo que se hablaba en esta semana de un posible contrato con los Tampa Bay Rays, que no se entiende, es un equipo que yo no sé, yo quisiera tener al gerente de Tampa alante de mí y preguntarle qué es lo que él piensa. Primero, cambiar a Odorici. Salir de prácticamente su plantel completo. Cambia a sus principales jugadores novatos. La temporada pasada, un equipo de Tampa para nadie es un secreto. que a pesar de todo, a pesar de todo, todos los años se mantiene competitivo. Sí, se mantiene en la pelea. Como quiera, para estar en la división más fuerte de la liga americana, que es la división este. Siempre sacan, encuentran la manera de estar en la pelea y ese equipo se desmanteló. Desmanteló a todos sus jugadores principales esta temporada para después darle un contrato de 4 millones de dólares a un Carlos Gómez, que la temporada pasada estuvo totalmente en baja. y ahora estaban pensando, no sé en qué quedarán, pero estaban pensando en contratar a un José Bautista. Eso parece que se ha echado para atrás y ahora José Bautista, como dice JL, está en la puerta del retiro. ¿Por qué? Porque si José Bautista se queda este año sin jugar pelota, será sumamente difícil o casi imposible que la temporada que viene pueda volver con un contrato de Granelli. Y estamos hablando de un jugador de 36 años de edad. Y el jugador... Que en los últimos años ha venido siendo afectado fuertemente por las lesiones. No, incluso la temporada pasada fue la primera temporada mala de los últimos años para José Bautista, porque él venía... Bueno, es el jugador con más cuadrangulares desde el 2012 hasta la fecha. Entonces, si usted se pone a ver, él en los últimos años ha venido en desclivo, por lo que tú dices, de las lesiones. Entonces, el año pasado fue totalmente afectado, baleando 200 y algo de promedio corto en lo que jugó de temporada. A pesar de eso, dio más de 20 cuadrangulares. Pero no es el José Bautista que vimos hace 3 o 4 años atrás. Otro caso también, Michele, el de Melqui Cabrera, que no sé por qué Melqui Cabrera no ha firmado. Qué raro. No se entiende, no se entiende, Melqui. El mismo Rey de Tampa, en vez de contratar a Carlos Gómez o a José Bautista, yo prefiero firmar a Melqui Cabrera mil veces. No sé, parece que allá hay algo más allá de lo que sabemos nosotros. Exacto. Porque... El talento está. El talento está. Y hay jugadores que uno no se explica. Por ejemplo, un Pedro Álvarez consiguió contrato por encima de un Melqui Cabrera, por ejemplo. Con el equipo de los Orioles. Con el equipo de los Orioles de Tampa. Con el equipo de los Orioles de Baltimore. Pero, pero, un jugador como Pedro Álvarez, que haya conseguido contrato primero con Melqui, hay que analizar qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando con Melqui Cabrera? ¿Problema de indisciplina de Melqui? Puede ser. Bueno, tenemos una llamada adelante.